Bienvenidos amigos a un video más de Galz9, el Aila Y bueno amigos, venimos con un video más de este canal Ahora por fin, por fin va a regresar la Liga MX Guardianes 2021 Con nuevos partidos, nuevos directores técnicos, nuevos jugadores Y pues esto se va a poner más bueno de lo que ya está La temporada pasada hubo muchos corajes en este canal Yo sé que me quieren ver con corajes, haciendo corajes cuando juega la América Pero pues creo que esta vez ya no va a haber muchos corajes Ya que por fin se fue Miguel Herrera Y ahora sí estamos al mando de Santiago Solari Y bueno pues la temporada pasada ya saben que fuimos eliminados por las Chivas Tigres perdió con Cruz Azul en cuartos de final Rayados lo eliminó al pueblo en penales ¿Qué más? Este, el Pumas eliminó a Cruz Azul por una remontada épica Histórica más bien Y pues después de ir poniendo 4-0 4-4 lo empató y por posición la tabla pasó a la final Y en la final no se pudo hacer la racha que tenía Y pues perdió la final Y León es el actual campeón de nuestra Liga Y pues vamos a ver qué pasa Este, no olviden suscribanse, denle like Y acten en la campana y te dan notificaciones Para que se les acompañen a ver mis videos Venimos con un video de pronósticos de la jornada 1 De la Liga MX Con partidos atractivos Con partidos que pueden sorprender Y pues vamos a ver qué pasa ¿Ok? Y pues vamos a empezar con el primer partido Que es, el primer partido es el viernes 8 de enero A las 7 y media de la noche En el estadio Cuauhtémoc Donde los camoteros del Puebla Recibe a las chivas rayadas del Guadalajara Puebla viene de una temporada muy Pues buena, se podría decir Empezó bien Después se fue como que bajando posiciones Y pues terminó en 12º lugar Donde aseguró su pase al repechaje Y eliminó al Monterrey En penales Sorpresivo ese marcador Y llegó hasta cuartos de final Donde se le enfrentó a un León Muy fuerte Y pues ahí quedaron eliminados Y ahora pues se le fue Juan Reynoso Nicolás Biconis Y siento que esas bajas Les van a afectar muchísimo Ya que Biconis es uno de los mejores Porteos de nuestra liga Él fue el que salvó el repechaje contra Monterrey Y creo que ahora pues no van a tener buen portero Y ahora sí las chivas pues vienen de ser eliminados en semifinales Primero de eliminar a Necax en el repechaje Después de eliminar a la América En cuartos de final Y pues aquí Las chivas con un bocetich Que están motivadas Llegaron varios jugadores nuevos Que ya habían visto antes Por ahí ya habían pasado por el equipo Pero Traen buenos jugadores Y aquí estoy de acuerdo con ustedes Que las chivas Rayadas del Guadalajara Se van a llevar los tres primeros puntos De la liga MX Y le van a ganar a los camoteros del Puebla Puebla con un 38% de votación Chivas con un 62% de votación Aquí está la La votación Ok Ahí está Y así fue como que chivas Ganó la votación Y también estoy de acuerdo con ustedes Chivas va a ganar el partido Ok Vámonos al siguiente partido Que será igual El viernes A las A las 9 9.6 de la noche Donde los cholos del Tijuana En el estadio Caliente Reciben A los Pumas de la UNA Los cholos de Tijuana Vienen de una catástrofe total No hicieron nada Pero nada En el Guardianes 2020 Donde quedaron En penúltimo Antepenúltimo lugar Y nos dieron Un Fracaso Para el olvido Del año 2020 Y pues con un Pumas Que también viene Como que Reestructurado Ya que Cocolizo Su goleador Bueno Su segundo goleador Después de Ineno Se ha ido del equipo A los Tigres No sé si le vaya a afectar esto Pero yo pienso que Como quiera Pumas Tiene un buen equipo Y puede sacar el partido Va a estar cerrado Pero sí Estoy de acuerdo con ustedes Que los Pumas De la UNAM Van a ganar el partido Y se van a llevar Los tres primeros puntos De este partido Ok Los Cholos del Tijuana Los Cholos del Tijuana Fue muy Arrasadora La votación Tijuana Con un 8% De votación Pumas con un 92% De votación Aquí está la votación Ok Ahí está Y esa fue La votación Que ganó Los Pumas De la UNAM Ok Ahora vamos Con el siguiente partido Que será igual El viernes A las 9 y media De la noche Donde Los Piratas Del Mazatlán Recibe A los Rayos Del Necaxa Con Mazatlán Que también Viene como que Muy bajito Yo sé que Son nuevo equipo Es nuevo equipo Nuevo equipo Por el nombre Sino No por el El grupo Porque el grupo Es el mismo Es Morelia Tiene unos jugadores Pero no sé No sé que les pasó La temporada pasada Que quedaron En los últimos lugares Y no pudieron Ni pasar Al repechaje Y con un Necaxa Que viene también Motivado Bueno Entre comillas Motivado Ya que el perdido Pasó al repechaje Si no hubiera Repechaje Ninguno de estos dos Equipos hubiera pasado Y pues Ahí Necaxa También estaba en la pelea No lo descarten Porque es buen equipo Y pues aquí Estoy Bueno De acuerdo Con ustedes Y Los Rayos Del Necaxa De visita Van a ganar Este partido Ok Mazatlán Con un 23% De votación Necaxa Con un 77% De votación Ok Ahí está la votación Y aquí Todos con ustedes Y Necaxa Va a ganar El partido Ok Vámonos Al siguiente partido Que será El sábado A las 5 De la tarde Donde los Rojinegros Del Atlas Recibe a los Rayados Del Monterrey Con un Atlas Que viene Venía reforzado Con un delantero Matón Como lo es Julio Fulz Pero hubo un accidente Ya que En un amistoso De Atlas Julio Fulz Se lesionó Y va a estar Fuera Tres meses Y Lo descartarían Casi para Todo el torneo Y aquí Esto si le puede Afectar muchísimo Al Atlas Ya que se le fue Su delantero Geraldinho Y ya no va a tener Un delantero Pues así como Como es Julio Fulz O como Geraldinho Y así que Aquí la verdad Pienso que esto Va a ser una goleada Por parte de los Rayados Los Rayados Vienen con un nuevo Director técnico Después de la salida De Antonio Mohamed La llegada De Javier Aguirre No entraron Jugadores Nada más La entrada De Aguirre Y pues aquí La verdad Le puede dar Muchas buenas Cosas a los Rayados Del Monterrey Y aquí la verdad Pienso que va a ser Una goleada Por los Rayados Del Monterrey Y estoy de acuerdo Con ustedes Y Monterrey Va a ganar El partido Atlas Con un 8% De votación Rayados Con un 92% De votación Aquí está La votación Ok Así quedó Ok Y bueno amigos Vámonos Al siguiente partido Que será Este es El partido De la jornada Donde El sábado A las 7 De la noche Los Tigres De la U De Nuevo León Recibe A la Fiera De León Los Tigres Que vienen De una Liguilla Pues no tan buena Ya que fueron eliminados Con el Con el equipo Fracasado En semifinales Como lo es El Cruz Azul No dieron mucho Tigres La temporada pasada Empataron con Equipos como Mazatlán Con Ecax Ah no Con Ecax Y pues no se les vio Mucho Como para que Den en este torneo Que ya tienen Nuevo refuerzo Que es el Cocolizo Pueden refuerzarse Muy bien Y pueden terminar Igual como siempre En los primeros lugares Y con un León Con un actual Campeón Pues muy Fuerte Siempre va a ser Muy fuerte Es un equipo Muy bien Organizado Con una Con sus líneas Muy bien Y pues con una Chambriz Que está motivadísimo Con el equipo Y pues Aquí la verdad No pensé que fuera a ser Tan Arrasadora Pero aquí hay mucho Tigre Tigres como lo dije Ahorita pues viene De una Mala racha De la liguilla Pero Fue campeón En la CONCACAF Y en febrero Jugará el mundial De clubes Y aquí pues Puede ir motivado Y Tigres Bueno Yo prefería Un empate Pero pues Todo lo que Con ustedes Y Tigres Se va a llevar Los tres puntos De este partido Tigres Con un 71% De votación León Con un 29% De votación Así quedó La votación Ok Ahí está Ok Ahora vamonos Con el siguiente partido Que será El sábado El sábado A las 9 De la noche Donde las Águilas De la América Recibe A los Potosinos Del San Luis Con un América Que viene Con un 2020 Para el olvido Aquí les voy a dejar En la tarjetita Todos los Corajes Que hemos hecho Aquí en la tarjetita Para que vean El Lo que pasó En la liguilla Contra Chivas En la Conca Champions Contra El Ángeles FC Fue un Fracaso Total Pero lo bueno Es que ya se fue Miguel Herrera Ya se fue Toda la pesadilla Todos los Corajes Y creo que ahora Si llegó Lo bueno Llegó Santiago Solari Que vino a calmar Aquí A la América A poner disciplina Y a organizar Todo Para dar La 14 Y un San Luis Que anda Pues No le veo Mucho Al San Luis No hay que Menospreciarlo Pero No es un equipo Al que yo le veo Mucho juego Como lo es León Pumas Cruz Azul América Tigres Monterrey Pero bueno Vamos a ver Que da en este partido Van de visita En el estadio Azteca Y bueno Aquí estoy de acuerdo Muchísimo Con ustedes Y El debut De Santiago Solari Va a ser muy bueno Y se va a llevar Los 3 puntos De este partido América Con un 79% De votación San Luis Con un 21% De votación Ok Ahí está Y Santiago Solari Va a empezar Con el pie Derecho Ok Vámonos Al siguiente partido Que será El domingo A las 12 Del mediodía Donde Los Diablos Rojos Del Toluca Recibe A los Gallos Blancos Del Querétaro Con un Toluca Que viene Pues De un repechaje De la temporada Pasada Pasada Muy Pues Muy bueno Le dio Mucha Mucha pelea A los Tigres Ya andaba 2-1 Muy apenas Perdieron Y ahí andan Ahí andan Con Zambuesa Con William Anda Silva Ahí andan Ahí andan Reocuprándose Y con un Querétaro Que viene también Pues Con un Antonio Valencia Que acaba de llegar Ya lo habíamos dicho En el video pasado Que aquí les dejo En la tarjetita Para que lo vean Este Pues También Querétaro Viene motivado No le fue muy bien La temporada pasada Pero le ganó A la América Le ganó El Cruz Azul Pero muy bien Muy bien también Los dos equipos Y aquí Estoy de acuerdo Con ustedes Y Va a ser Yo Bueno yo también Estoy de acuerdo con ustedes Y va a ser Un empate Entre estos dos Equipos Ya que Los dos vienen Iguales Casi en el mismo Carril Y pues Aquí Se va a poner bueno El partido A las 12 del día El domingo Ok Y bueno Aquí pues Yo creo que si va a ser Un empate Estoy de acuerdo Con ustedes Igual aquí Toluca 50% Querétaro 50% Muy cerrada La votación Y aquí tienen Muy pero muy Cerrada la votación 50-50 Yo si pensé Que uno Podría hacer Empate También pensé Yo pensé dos Más o menos El de Santos Cruz Azul Y este Pero ya vi que no más Uno Ok Vámonos al siguiente Partido Que será El domingo A las 7-6 De la noche Donde Santos De la Laguna Recibe A la máquina Celeste Del Cruz Azul Con un Santos Que viene De ser Eliminado En el repechaje 3-0 Contra el Pachuca Y el Cruz Azul Viene de una Cruz Azuleada Histórica Contra los Pumas Del 4-0 Que nunca se les va a olvidar A la afición Yo creo que nunca se les va a olvidar Pero Acaba de llegar Un nuevo técnico A Cruz Azul Que es Juan Reynoso La afición No está muy contenta Satisfecha Con el Resultado Pensaban A lo mejor A un Antonio Mohamed A un Almeida A un Hugo Sánchez Pero ya vi que no Ninguno Y pues aquí Pues Santos También viene un poco Yo creo que vienen igual Yo le daría un empate Pero bueno Estoy de acuerdo Con ustedes Y Cruz Azul Se va a dar A los 3 puntos De este partido Santos 38% De votación Cruz Azul 62% De votación Ok Así quedó Ahí está Se ve bien Me enfoco ahí Ok Ahora vamos Con el último partido Que será En el Monday Night El lunes A las 9 de la noche Donde cierra La jornada Con un partido Pues atractivo Donde los Tusos del Pachuca Recibe a Bravo De Juárez Con un Pachuca Que viene de Como lo decíamos ahorita De eliminar en el repechaje A Santos 3-0 Pero ya de ahí No pasó No pudo con Pumas Fue un Cuartos de final Mala Contra Pumas Fue muy aburrida Y pues aún así Pasó Pumas Y con un Juárez Que pues Con un Luis Fernando Tena Calladito No ha hecho Ninguna Pues si ha hecho Movimientos Pero no tan sorpresivos Pero bueno Aquí pues Muy cerrada la votación Estoy de acuerdo Con ustedes Y los Tusos del Pachuca Va a ganar Este partido Ok Los Tusos del Pachuca Con un 53% De votación Los Bravos de Juárez Con un 47% De votación Ahí está Ok Y ahí quedó Ok Y bueno amigos Esos Son Los pronósticos De la jornada 1 De Guardianes 2020 21 más bien Guardianes 2021 Espero que Espero que Su equipo favorito Llegue lejos Que le vaya muy bien Y pues Cada semana Los martes Voy a estar poniendo Las votaciones En Facebook Ok Ahí para que Me sigan Igual Gael Piña Igual en En Instagram Gael09 El Águila Oficial Igual en Twitter Gael09 El Águila Oficial Ok Y bueno amigos Antes de Despedir el video Les quería mostrar Una Una funda Que compré Desde hace Una semana Me llegó apenas ayer Es personalizada Por mi nombre Obvio Es de la América De la camisa blanca Está muy padre Si quieren Saber El El vendedor Díganme por los comentarios Y yo les digo El nombre del vendedor Para que Les Les haga una Y pues Para que la compren Ustedes Ok De su equipo favorito De Tigres Monterrey Cruzul Pumas Chivas No sé Ok Puede ser personalizada Aquí está Mira Está muy Pero muy padre Ahí está Miren Es esa Ahí está Miren Es la escuela América Gael Mi nombre Gael Y el 9 Que ya sabían Que en el video De 18 cosas Sobre mi Les dije Que mi número Favorito Era el 9 Ok Y pues Con eso Despedimos el video Espero que les haya gustado Este video No olviden Suscríbanse Tienen like Ya que tienen Campanita Notificaciones Para que se hacen Primero en vez Mis videos Nos vemos El fin de semana Para Reaccionar Al partido De América Contra San Luis Ok Y Arriba Lame Bye Un beso Un beso Un beso eterno Tapping� Gracias por ver el video.